Yo creo que es un rebelde que necesita más dinero Vas a hacerlo genial, pero necesito que te esfuerces al máximo en esta Si terminas pronto, te daré un porcentaje extra de royalties Que no madre No fungirás Dale, si lo creces es el Amazon No te comerías anuncios Porque Amazon que yo sepa Tienes que pagar por total No puedes pagar solamente una cosa ¿Eres consciente? ¿Tú sabes que un Prime Video es lo que necesitas? No puedes pagar mi experiencia Y por esto nosculpáis ¿Sí? No, no, no... No, no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes? Amazon Prime Video ¿Y si tienes Amazon Prime Video? ¿Qué tienes? ¿Peniculas y series? Y series Que esta coronita maravillosa que tienes aquí De Prime De Amazon Es de Prime Video Con lo cual puedes librarte de los anuncios de Twitch ¿Puedo hacer eso? Claro ¿Cómo coño voy? Pues metiéndote en tu cuenta y vinculando tu cuenta Es que la madre que te... Es que... Es que eres... Eres de lo que no hay ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Preguntándome? Pero es que a mí me... Yo me levanto por la mañana y digo Si tengo el Prime Video me darán algo gratis No... ¿Todo? Veo películas Es lo que sé ¿Vale? ¿Sabes? No lo sé Yo no fui a la... Yo no fui a mi compañía Pero con mi madre A que me dieran el Frank ¿Sabes? Yo creé la cuenta Vamos a ver que tiene... Prime Video A que me dieran el Frank Mierda ¿Qué pasa? Porque en vez de enviarte el código por... Mierda ¿Qué pasa? En vez de enviarte el código por Gmail Te lo mandan al teléfono Obviamente si la cuenta no es tuya Pide permiso antes de hacer algo Pide permiso antes Pide permiso antes Pide permiso antes Pide permiso antes Que verme Pero ya tiene, y ya tiene el teléfono erin Puede Si fue ¿etten O O cuando termine el directo te enseño. ¡Ayuda! ¡No me voy a meter a la tele! ¡Ah, bueno, no! Tranquilidad. Estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Te envío a mi posición. Es uno de los gracintos sitios de droga de Deflur, lleno de rateles desquiciados. Voy para allá. ¿Eso es el tema? O sea, con el Prime, tú puedes suscribirte a cualquier canal y con la suscripción te quitas todos los anunos. Claro, por eso cuando me has dicho lo de Prime Video, digo... Eso ya lo sabía. ¿Eh? Pero ya hemos dicho que ya... Pero varias veces me he dicho ya... ...me voy a meter a la tele... ...y me voy a meter... ¿Y varias veces te he dicho lo de Twitch? No. ¿Cómo me has dicho? Si no me hubiera metido. ¿Estás segura? Sí. Yo tengo el recuerdo de haberte comentado algo. Gracias, Kira. El general no sirve muchas gracias a los rateles, pero esto es un particular. Está gracioso. Pero lo primero que hace en el momento me dice... ¡Dentro! ¡Exacto! Como un primillo chico, ¿sabes? De repente... Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué puedo ver? ¿Qué? Pruebe su rabiosa medicina. ¿Si verdad? Si. ¿A quién dirías que algo tan pequeño puede incortear tanto? Yo voy a retener viviendas de mi amigo. Nada más. Yo creo que vamos bien. ¡Cuidado! ¡Es un trasero! Creo... Creo que yo soy peor que los rateles. Esto me recuerda al libro que me estoy leyendo. Gracias Kira. En general no me hacen mucha gracia los rateles. Pero estos en particular están... Si. 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 Que pruebe su rabiosa medicina. Si. ¡Disparadlo ya! ¡Disparadlo ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo letas! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo compartir tu wifi! Quita el wifi Se me ha ido interminable Tengo un cargador Tengo un cargador Pero Yo te quiero asi De verdad Me llego a mi casa de todo un pegadillo De verdad que me he dejado la vuelta Tu le Chale Mi cuad De lo unico que habla la gente es de como los ayudas Estas cambiando las vidas De nuestra gente Bien hecho Flipo Flipo Pero fuera de tu parque Un accidente que no tenga nada que ver contigo Para poder ser Lo han matado Nunca hizo daño A nadie Esta maldad no puede quedar igual Lo puse esperando aquí A que este gatito El gatito es planta Chale Chale Que alguien me ayude Tengo que matarlo ¿Qué ha pasado? El ejército real Han ido a un lugar sagrado Tu nombre No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Buen día! ¡Buenas tardes! ¡Ya eres nuestro! ¡Más rápido! Un clotuti pero divertido ¡Era! ¡Era! ¿Te has jugado lo nuevo? ¡Pues eso! ¡Era! ¡Está ahí abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Noooo! ¡Chale! Ese era el que tenía que matar a Cuchillo ¡A ver! ¡A ver! ¿A quiénes las tengo que apuñalar? A ver, a quiénes las tengo que apuñalar A ver, a quiénes las tengo que apuñalar Lo apuñalo, eh ¿Lo repites? ¿Dónde están dos? Tengo que apuñalar a dos Y ahí solo hay uno Mira, a este lo apuñalo así de abajo ¡A apuñalado! ¡A apuñalado! ¡A apuñalado! ¡A tu también! ¡A ti no te apuñales! ¡Me muero! ¡Buenas noches! ¡Jajaja! 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 ¿Ahora en serio? ¿Dónde? Si, si... ¿Está este aquí? ¿Dónde está el otro? ¿Ya? ¿Pero dónde? ¿Ya? ¿Pero dónde? было su propio ¡¿Pero dónde se va? dikk batch O sea, no hay nada No minGAN jeito Si, no No miniras No na na28 No pero este sí que es el que tenemos que apuñalar Amo, mira No me dispare ¿Es la mala división? No, 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 no ¡Eres este! ¡Usted está muerto! ¡No! ¡No! No sé cómo estoy vivo Yo siempre moría Pero siempre, ¿eh? Creo que la habré usado 5 veces Las 5 veces he terminado estampándome con agua y muriéndome Para hacer el canelo ¿Otro más, AJ? Digo que la gente empieza a redimirse con sus víctimas Están asustados por si los persigue No te pares, AJ Haz que paguen Si 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 ¿Dónde sube? ¿Dónde sube? ¿Dónde sube mucho? No, pero es que andando tampoco ¿Se puede? No, no se puede No, no se puede ¡No se puede ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dónde está! ¡Nos ataca un águila! No se quién decía al respecto Hola ¡Acentos! No se qué decía al respecto ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! No, no damos nada Porque me dan puntitos y quiero un cofre de estos chidos, entonces... ¿Se roba al ejército real? ¿Pero comparte el botín con nosotros? No. Nos roba también. Porque el juego mata la cantidad de años que comen. Che. Y no quieren comer. Y comen gente. Son veganos. Desde luego. Porque... Chale, wey. Ah, wey. Vale. Eso te voy a decir yo, ¿vale? Que coman pizza y no les quiere decir... Nada. Chale.